Bueno amigos, bienvenidos al review de esta película de este pasado año 2017, recientemente estrenada, llamada El último disparo, First Kill. El último disparo, pero primera baja o primera muerte. En fin. Cinta del director Steven Similor. Bueno, qué decir. Esta película de acción de serie B o serie Z directamente es una especie de thriller que, bueno, nos habla de un padre que se va de caza con su hijo, presencia un asesinato y luego mata al asesino porque los descubre infragantino y les empieza a disparar. Y en esto que de repente querrán ayudar al que han asesinado, bueno, no lo han asesinado, está herido, ¿no? Y se verán metidos en una trama de corruptela policial y que un robo y que no sé qué y bueno, eso a la peli. Luego está el sheriff, ¿no? El jefe policiano que es Bruce Willis. Y el padre, ¿no? Es Hayden Christensen. Entonces yo, bueno, yo no os voy a mentir. Yo fui a ver esta película porque no había nada mejor que ver en cartelera y segundo porque salía Hayden Christensen y dije, hostia, he puesto tiempo sin ver a Hayden Christensen en una película, ¿no? Yo lo recuerdo de Star Wars, ¿no? Haciendo de Anakin en los episodios 2 y 3 y luego recuerdo aquella de despierto suya, pero ya nada más creo que he visto de este actor y dije, puto, ¿dónde se ha metido, no? Pues bueno, aquí lo vemos, aquí lo vemos. Son películas de acción, bueno, en paños menores. ¿Y qué decir de Bruce Willis? Madre mía, Bruce Willis, ¿qué haces aquí, colega, no? Bueno, hay que comer, ¿no? Como dice aquel. Bueno, no pasa nada, a ver, tampoco tiene nada de sonroso estar en un proyecto así, pero joder, sorprende, sorprende, ¿no? Un guión tan plano, una historia tan burda, unas intenciones como de, no sé, de traer frescor cinematográfico cuando la película es una copia de la copia de la copia y tiene clichés y cagadas por todas partes. No sé, no sé, pero bueno. Este tío, la verdad, sorprende además porque ha dirigido unas películas de acción y de terror y de thriller y de tal que te cagas, todas con una puntuación pésima, o sea, paupérrimas, pero lo bueno es que el cabrón ha trabajado con John Cusack, ha trabajado en otra película con Bruce Willis, ha trabajado con Dave Bautista, o sea, el cabrón, sabe cómo, pues consigue pasta y actores y hace pelis que, bueno, llegan a la palestra, ¿no? Aunque nadie se acuerde de ellas al día siguiente. Pero bueno, esta película, pues nada, no tiene mayor pretensiones de ser una especie de thriller, de acción y tal, y bueno. Yo la podría comparar con la inmediatamente precedera, ¿no? De las mismas fechas aprox, ¿no? La de El Pasajero, ¿no? Con Liam Neeson y el director Cuyat Serra. Misma o prototipo de idea, ¿no? ¿Vale? De ser película de acción de serie B solo para entretener, pero bueno, una está bien ejecutada, la otra no. Y la que no está bien ejecutada efectivamente es esta. La historia es deficiente, los personajes son megaplanos, no te importa una mierda lo que les pase, las interpretaciones tampoco son nada del otro jueves, aunque bueno, con Hayden Christensen tampoco esperaba gran cosa. El escenario es muy convencional, pero a la vez no se ve creíble la historia, aún con el tema de la corruptela policial detrás, el final es muy cliché, muy de película estadounidense. A la película le falta acción y sobre todo le faltan buenos momentos en esa acción. Tiene un montón de cagadas, vease, vamos corriendo a los quads, los quads funcionan y tienen la idea de puesta, qué conveniente. Me peleo con el poli lo consigo dejar atado al árbol sin ningún problema. El niño lo secuestra el tipo aquel pero se hace amigo del niño. No hace falta que diga nada más. El final con lo del niño tirándole la escalera al poli, el niño de que voy a disparar o no, el padre disparándole con el rifle, el sheriff malo no, Bruce Willis, que resulta que sí mató a los padres del protagonista. O sea, todo como que... El personaje de la madre también risible por otras partes, o sea, una idea hecha con poca gana para vender rápidamente tirando del famoseo de los dos actores que tiene y para de contar tú. Una pedazo de mierda. Pero bueno, reconozco que al menos por lo ridículo de algunos momentos me reí un poco, pero no vale la pena que gastéis vuestro dinero y sobre todo vuestro tiempo tampoco, que es muy valioso. Que eso no se recupera, el dinero sí. En fin, gracias. Gracias. Gracias.